Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Yo lo que toca es el wrap up de febrero porque tengo muchísimos wrap ups por subiros porque estamos en mayo. Espero ponerme al día. Y nada, os voy a resumir mis seis lecturas, así que nada, vamos a empezar. Os enseño Heredera de las Sombras porque ya os hablé de este libro en el canal más detalladamente. Hice una reseña de este libro simplemente en un vídeo, así que tenéis todo, todo, todo lo que es mi opinión allí. Y os lo dejaré por like por si no lo habéis visto todavía. Me gustó muchísimo y espero que Elena publique la segunda parte prontísimo porque me muero de ganas de leerlo. Y en febrero también leí Inevitable Desastre de Jamie Maguire, que es la segunda parte de Maravilloso Desastre. El libro, como ya sabéis, nos trata de la historia de Travis y Abby. Travis es un chico violento que siempre su vida gira en un entorno de mujeres, siempre está con una, pero nunca tiene nada con ninguna. Y también su vida gira también en el mundo de las apuestas, pero conocer a Abby y se fijará en ella, aunque Abby tampoco es nuestra chica buena. Sino que tiene muchas cosas que no sabemos y, bueno, en Maravilloso Desastre pues lo conoceremos. Pero si no habéis leído estos libros, pues más o menos para que os hagáis la idea. Tiene muchos secretos, oculta muchas cosas y Travis pues irá descubriéndolas poco a poco. En este libro pasan muchísimas cosas también relacionadas con la vida de Abby. Y entonces, bueno, en este libro simplemente nos encontraremos el punto de vista de Travis. Me gustó bastante conocer su punto de vista, ya que conocemos un poco más de sus pensamientos, su forma de pensar, su forma de ver las cosas, ¿no? O sea, no es un libro primordial, o sea, puedes leer Maravilloso Desastre y pasar a la tercera parte, pero bueno, como yo lo tenía en las ascenderías, pues tuve que leerlo. Tampoco fue una mala lectura, sin más. Simplemente es un libro, pues eso, para entretenerte y disfrutarlo y ya está. Así que nada, le puse un tres y medio de cinco y en el grab-up de marzo os hablaré de la tercera parte. En febrero pues también me puse con Heredero Caído de Ringwatt, que es la cuarta parte de la saga Los Royales. Que evidentemente, o sea, no es como una cuarta parte, es como algo extra, porque es la historia de Eston. O no sé cómo se pronuncia su nombre, ¿vale? Lo siento. Pero bueno, en los tres primeros libros nos encontrábamos con la historia de Ella y Red. Y aquí pues conoceremos la historia de Eston, como ya os he dicho. Quería continuar con la historia porque tenía muchas ganas de saber cositas sobre este personaje. Ya que en los tres principales libros pues me gustó su personaje y quería saber más sobre él. Aunque el primer libro, o sea, la actitud tanto de Red como de Eston, no me gustaron para nada. Pero bueno, sí que es verdad que luego van cambiando un poco su forma de ser y me acabaron de gustar un poco más. Como os decía, este libro trata sobre Eston, que es un chico pues que como que pasa de todo. Tiene muchos problemas con el dinero, con las apuestas y bueno, esa es su vida básicamente. Y en el instituto siempre tiene bastantes problemas, siempre se liga a todas las profesoras y demás. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que un día pues le van a pillar y conocer a una chica que tendrá que guardarle como quien dice el secreto. Entonces a Eston, esta chica le llama muchísimo la atención y lo que quiere es tener algo con ella. Pero ella no quiere nada. O sea, pasa de él completamente. Entonces es como su reto, llama la atención de ella. Así que de eso va a tratar este libro. La verdad que, por supuesto, me han gustado muchísimo más los tres primeros libros que este. O sea, este es como, bueno, sin más. ¿Cómo no? Siempre estos libros tienen un final de infarto y te hace querer seguir leyendo. Y el siguiente lo tengo que leer sí o sí. No son libros que digas, wow, son geniales, etc. Sino que si te gusta el salseo de estilo telenovela y demás, pues bueno, te van a gustar estos libros seguro. Pero tampoco son unos libros fantásticos, como digo. A mí me gustan, me entretienen, me enganchan y me hacen pasar un buen rato. Le puse un tres y medio de cinco. Así que espero la siguiente parte, pues con muchas ganas. Y del siguiente libro del que os voy a hablar es El chico que dibujaba Constelaciones de Alice Kellen. Tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de leer este libro porque las reseñas eran buenísimas. Y la gente hablaba maravillas de él. Entonces me animé a leerlo. Es un libro que se lee súper, súper rápido. O sea, lo leí en un día. Este libro nos cuenta la historia de Valentina y de Gabriel. Son dos personas que se encuentran en un momento en el cual era necesario para Valentina. Y Gabriel hace que todo sea diferente. La ayuda a ser como es, a cumplir sus sueños. Es una historia de amor entre estos dos personajes. Y vemos cómo se va desarrollando toda la historia a lo largo de los años hasta el final de su historia como tal. Es una historia increíble, preciosa, emotiva. Los personajes son increíbles, me encantaron. Vemos un montón de cosas. Además es que me encantó el mensaje que da y es que hay historias de amor que duran para siempre. Aunque pases por un montón de cosas, momentos difíciles, siempre vas a conseguir encontrarte con la persona de tu vida. Y es que me encantó ese mensaje. No sé, me gustó un montón y lo disfruté muchísimo. No tengo palabras, tenéis que leerlo. Si no lo habéis leído, por favor, os lo recomiendo. Magollón. Cinco de cinco estrellas. Nada, increíble, maravilloso. Y otro de los libros que leí en febrero y me encantó, que es otra de mis lecturas favoritas, es Rompiendo las reglas de María Martínez. Tenía, mira, mil ganas de leer este libro porque lo tenía en mis estanterías desde hace mil años y no había encontrado el momento para leerlo. Además de que Cruzando los límites me gustó mucho que es la primera parte, aunque la historia trata sobre otros personajes. Y bueno, tenía muchísimas ganas de leerlo. En este libro nos encontraremos con Cassie y Tyler. Son dos personajes que se encontraron hace muchísimo tiempo y tuvieron como algo, pero fue un rollete así de verano y no llegó a nada. Años después estos dos personajes se vuelvan a encontrar y pues va a surgir algo entre ellos dos otra vez. La historia como tal va teniendo bastantes tramas porque, bueno, Cassie tuvo algo con alguien, no se lo consigue sacar de la cabeza. Tyler es como que quiere y no quiere porque ha sufrido bastante. Los dos es un quiero y no puedo o bueno, ya me entendéis. Y no sé, me gustó mucho porque además los personajes se pican muchísimo. Me gustó mucho su forma de ser y disfruté muchísimo con la historia, es súper bonita. Creo que María Martínez crea siempre unos personajes increíbles. Y no sé, la pluma de María Martínez que os voy a decir, me encanta. Creo que me gustó mucho más esta segunda parte que la primera. Y tengo ganas de la tercera, pero no sé qué hacer porque haya gente a la que la gusta, haya gente a la que no. Y no sé, estoy ahí porque no me quiero decepcionar. Si lo habéis leído, decidme qué tal, a ver si me animáis un poco. Y nada, que me encantó. 5 de 5, es que me gustó mucho. Y bueno, y ya por último os voy a hablar de una de mis peores lecturas en el mes de febrero. Se trata de Efimera, de Lauren de Stefano. Es la primera parte de la trilogía del Jardín Químico. Yo tenía este libro junto con el segundo en mi estantería por leer porque, bueno, hubo una oferta en Amazon y todavía la sigue habiendo. De que los libros valían 5 con algo y dije, pues mira, los voy a comprar porque, bueno, hace muchos años habló bastante de estos libros. Entonces dije, bueno, pues voy a darles una oportunidad. Pero no, no ha sido para mí, para nada, para nada, para nada. Os cuento un poco, ¿vale? El libro nos cuenta la historia de un futuro en el cual la gente, o sea, los varones mueren a los 25 años y las mujeres a los 20. En este panorama las mujeres son secuestradas y obligadas a contraer matrimonios forzados. O sea, lo que quieren es evitar que la raza humana como tal desaparezca de la faz de la Tierra. Entonces, bueno, nuestra protagonista es secuestrada junto con otras chicas porque serán las pretendientes de nuestro protagonista principal. En este libro simplemente lo que vamos a ver es cómo las protagonistas se conocen. Porque las chicas que son secuestradas, pues siempre están juntas. Y conoceremos también un poco más a nuestro protagonista masculino, aunque habrá un personaje secundario también masculino muy importante en la historia. En el libro este personaje siempre intenta como escapar, quiere disfrutar de la vida que la queda, no quiere hacer algo que ella no quiere. Ni nada de eso. Es un libro súper raro. La verdad que el problema que tuve con este libro son los diálogos. Los protagonistas no me llegó a convencer, me parecía surrealista. La actitud de los personajes no me gustó nada. No me llegó a gustar para nada lo que es la historia. Y en general la trama porque al final luego como que no ocurría nada. Entonces es como que me aburrió un poco, la verdad. Y sí que es verdad que luego en el final se pone un poco interesante, pero no sé. La verdad que ya os digo que no sé si leer la segunda parte, pero no me gustó mucho. Así que bueno, le puse un 2,5 de 5. Y nada más, eso es todo. Esos son todos los libros que leí en este mes. Espero que os haya gustado el grab-up. Decidme pues qué libros, si habéis leído algún libro de los que he enseñado. O bueno, o contadme cuál fue vuestra mejor lectura en el mes de febrero. A ver si os acordáis. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí y por verme. Os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información que ya he vuelto por Instagram. Y estoy subiendo muchas fotitos. Y también mi blog, como ya sabéis que subo un montón de reseñas allí de los libros que voy leyendo. Y nada, que mil gracias por estar ahí y por verme. Y como siempre, nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Un besazo. Adiós.